Nunca, nunca, vida mía, pienses eso Que mi amor porque de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo más lo estiró Se mirará su rumbo ya atrasado Yo no quiero verte mal en la cara triste Pues tu rato y el frío me dan pena Es tan cierto que mi amor te bendice